Música Y este fin de semana lo que nos toca es acercarse hasta el pabellón polideportivo que se transforma en un modesto pero coqueto recinto ferial y participar de Alcoriza Muestra. Bueno, pues yo creo que Alcoriza es un pueblo que, entre otras cosas, puede presumir de un gran tejido comercial, industrial y de servicios y aquí lo que queremos poner en valor es toda la capacidad que hay en Alcoriza en el sector comercial. Yo creo que, a ver, es cierto que vivimos hoy en día, vivimos demasiado rápido, tenemos demasiadas obligaciones, vamos muy, pues eso, demasiado estresados y quizá, pues claro, Internet sea un elemento, un recurso para tener algo de forma inmediata pero no te ofrece, pues eso, una atención personalizada, ese trato cercano del que hablamos con el comercio o con la persona que está detrás del mostrador y que luego, además, pues creo que es fundamental mantener comercios abiertos en los pueblos porque, al fin y al cabo, dan vida también al municipio, aparte de una repercusión económica importante. Desde 2017, una cita obligatoria entra en nuestro calendario, que como tal, obliga a la organización de la misma a lograr esfuerzos para agradecer y sorprender al que los visita. Bueno, pues supone uno de los eventos más importantes para una asociación y un colectivo como el que representamos hoy aquí, la Asociación Provincial de Comercio y la Asociación Empresarial de Alcoriza, cuya función principal, como hablamos, es la de dinamizar las empresas alcorizanas y qué mejor muestra, qué mejor manera que con esta feria. Bueno, pues como hemos hablado antes en la conversación que hemos tenido en la presentación, pues un poco preocupados con el tema del mundo de la informática, del mundo de Internet, el tema de las ventas digitales, no queda otra más que modificar y cambiar nuestro comercio y en esa coyuntura es la que estamos, ¿no? De todas maneras, yo desde aquí quiero agradecer la colaboración de todo el ciudadano que hace estas compras en el pequeño comercio, puesto que esto dinamiza a un pueblo, puesto que esto a cierta población. Es una alegría ver que año tras año la feria sigue y la feria se mejora cada año tras año. Bueno, pues supone una fecha importante, una fecha referente de las que marcamos en el calendario para nuestro pueblo de Alcoriza, porque como he dicho anteriormente, pues bueno, es un fin de semana bonito para Alcoriza, es un fin de semana donde esperamos a toda la gente, donde queremos también que los alcorizanos disfruten de la feria y, cómo no, pues de los expositores, sobre todo los locales, de que expongan sus productos, de que la gente sepa lo que hacemos, que la gente sepa lo que tenemos y, por supuesto, pues dar la bienvenida a todos esos expositores que apuestan de una u otra manera por Alcoriza y les estamos tremendamente agradecidísimos. Bueno, pues es importante, o sea, en todos los sitios tiene su mérito hacerlo. Yo, por ejemplo, esta semana presenté un festival de Ayepuz, donde son políticos muy pequeños y tienen un mérito grandísimo y nosotros, por supuesto, que también lo tenemos, pero nosotros tenemos unos mimbres, por decirlo de alguna manera, que seguramente en otros pueblos no tienen. El dato de los 3.280 habitantes con 60 asociaciones, pues creo que es impresionante, porque es que aquí tenemos asociaciones de todo, pero aparte de tenerlas, lo más importante es que están a disposición del Ayuntamiento para todo lo que se necesita. No tenemos más que abrir la boca y las tenemos aquí. La prueba la tenemos hoy aquí con los danzantes de la villa, todas las asociaciones que van a colaborar y eso lo tenemos un fin de semana, sí, yo también. Por eso, pues bueno, yo tenía ganas de hacer una mención especial a todas esas asociaciones que son el verdadero motor de todos esos actos culturales que vamos realizando a lo largo del año. Más importante, como se ha dicho aquí, la implicación de todos los acolizanos en todo aquello que se programa o se proyecta. Yo creo que es fundamental, la verdad que las ferias dan visibilidad a los comercios, a la actividad económica de una zona, porque yo creo que es importantísimo mantener el comercio y el pequeño comercio sobre todo. Lo he dicho arriba, lo sigo manteniendo, es más servicio que negocio. Muchas veces nos damos cuenta de lo importante que es tener una tienda en el barrio cuando la perdemos, cuando cierra. Entonces, entre todos tenemos que animar a seguir participando, a seguir abriendo la persiana y comprando, comprando en ese comercio de proximidad, ayudando a que funcione, a que tenga viabilidad. Y también, bueno, pues eso, las administraciones echando una mano a los pueblos que deciden hacer una feria. La Diputación, como muy bien se ha dicho, dedicamos en torno a 200.000 euros para estas ferias que se van haciendo en todos los pueblos. Y lo que queremos es que más pueblos lo hagan. Yo siempre digo, ojalá tuviéramos un pueblo, un producto, algo que vender, algo que dinamizar. Dinamiza un fin de semana, dinamiza toda la comarca, ayuda a todos los pueblos de alrededor también. Por tanto, yo creo que es importante, muy importante. ¡Suscríbete al canal!